¡Mamma mía! ¡Esto no es bueno! ¡Debería buscar ayuda! ¡No! ¡Debería irme a casa! ¡¿Qué pasa de aquí?! ¡Esto no es un campo de batalla! ¡Por el amor de Dios! ¡Con tanto forancero merodeando! ¡No responde! ¡Dame fresca! ¡Mira al frente! ¡Maldición! ¡Este sitio es peligroso! ¡Maldición! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.